La mexicana se desconcentró totalmente en el tercer set, trataron al último de recuperar, pero pues ya era demasiado tarde, ya Perú tenía una ventaja considerable y bueno, ahí vemos las mejores acciones de este tercer set, en donde los mexicanos tuvieron complicaciones a mitad del mismo, dejaron ir a Perú y bueno, ahí están las consecuencias, se jugará un cuarto set, todavía, todavía si México gana este cuarto set, tendrá ventaja y amanecerá el día de mañana como el mejor primer lugar de esta Copa Panamericana de voleibol, esperemos que así suceda por bien del equipo nacional, aunque Perú, desde luego, no quiere esto Perú quiere ganar, no solo el set, sino el partido, porque ellos de perder estarían en el día, una ventaja considerable y bueno, ahí vemos las mejores acciones de este tercer set, en donde los mexicanos tuvieron complicaciones a mitad del mismo, dejaron ir a Perú y bueno, ahí están las consecuencias, se jugará un cuarto set, todavía, todavía si México gana este cuarto set, tendrá ventaja y amanecerá el día de mañana como el mejor primer lugar de esta Copa Panamericana de voleibol, esperemos que así suceda por bien del equipo nacional, aunque Perú, desde luego, no quiere esto Perú quiere ganar, no solo el set, sino el partido, porque ellos de perder estarían en el...